Entonces, lo pueden integrar, es una página web, jicogonzalez.com, lo seguimos recibiendo y las oficinas las tenemos en el 8 de Río Sábado. ¿Hasta qué día va a ser abierta esta página? Está abierta, porque quien entre con nosotros, no quiere decir que ya se quedó también todo el año, o todos los tres años, quien entre con nosotros va a tener una evaluación mensual y esto es evaluaciones de actitud, de capacidad, de liderazgo. La gente que está con nosotros va a ser evaluada por su misma gente y por la calidad de servicio que está dando. Entonces, no porque entre una persona al municipio en este momento, digo al proyecto del municipio en este momento, ya se quedó, ¿no? O sea, así va a ser una exigencia constante, evolutiva, real. Insisto, no depende de que sea compadre, comadre, amigo, etc. Depende de su capacidad. ¿Cuántos personas han participado en el trabajo? Bueno, muchas, tenemos muchas, muchas, muchas personas. No cerré hoy a cuantas estamos, pero en entrevistas sí tenemos ya más de 350 personas con ese tipo de currículums que estamos en la charla. Pero no se cierra, ni se va a cerrar. Porque, insisto, esto es... va a haber gente apretándote. Que si tú no estás dando el kilo, hay muchos que lo pueden dar, ¿verdad? Por supuesto. Estamos evaluando experiencias, estamos evaluando, si no tienen la experiencia y si son recién egresados, estamos evaluando capacidades gerenciales. Entonces, tampoco tienen que ser gente que ya estuvo, que ya está, que pueden ser jóvenes, pero que sean brillantes y que estamos ahorita recomendándoles el desarrollo de habilidades gerenciales. ¿El tema presupuestal para el hecho humano? ¿Ya están estudiando ese tema? Estamos trabajando en el Plan Municipal de Desarrollo y ahí trajeron todos sus contenidos. Oiga, doctor, ¿no aprobaste de quiénes estarán integrando? No, se lo tenemos en su momento y les va a gustar, por supuesto. ¿Entonces sigue contemplando el 50% de mujeres que estarán dentro de su gabinete? Tanto a nivel de dirección y a nivel de gestión de departamento. Las mujeres van a ocupar un lugar, por supuesto, que no han buscado, que no han buscado, que tienen la capacidad y que se los vamos a otorgar. Doctor, en tiempos anteriores, por acompañar a un candidato, incluso por meterle ahí pesos para la campaña, se hacen acreedores a un puesto en esta ocasión en su administración. No hay uno solo que tenga eso con él. La Comapa tiene problemas graves, específicos, pero sobre todo no tenemos ahorita la auditoría real, ni la entrega-recepción real. No tenemos expedientes ni de, voy a hablar ni de pozo por pozo, máquina por máquina, ni de, sabemos cuántos litros entran a Victoria, pero sabemos también que se fuga una cantidad impresionante de agua. Es un problema complejo de actualización, de hacer científico el quehacer de la Comapa. Pero ahí, como les he comentado, lo veo tan crítico y en punto de colapso, que sí le dije al gobernador, aquí me tienes que ayudar, ¿no? Aquí me tienes que ayudar porque ahorita, ahorita tenemos un punto crítico donde a nosotros nos están hablando colonias todos los días que no tienen agua que les llevaban en pipa, o sea, cambió esa dinámica. Y nosotros nos dirigimos entonces a la Comapa para decirle, no me puedo estar fallando a la gente, ¿no? Entonces vamos a estar preparados para resolverlo de forma inmediata, inmediata, urgente, pero sobre todo de una manera absoluta. ¿Consideraría la posibilidad de que el organismo pase a manos del Estado como ha sido en otros municipios? No, no necesariamente, no necesariamente, pero sí una colaboración estrecha y directa con el gobernador. Porque llega un especialista o un administrador que será gente brillante en cada una de las personas. ¿Puedo decirle algo? Eh, tenemos dentro de lo que es la entrega de recepción, también victorenses, victorenses de excelencia, que ya estamos integrando ahorita todo el protocolo de entrega de recepción en cada una de las áreas y que somos muy metódicos, que yo mismo participé en la entrega recepción de salud, en lo que fue el área de seguro popular. Entonces tenemos la exigencia y la necesidad de hacer gente brillante, excelente, y que no se canse en pensar en los demás. Oiga, doctor, ya que hablamos de contrataciones, dice el director de tránsito, León Serial López Alamantes, que de hecho fue propuesto por el gobierno del Estado para ocupar este cargo, que él con gusto permanecería en ese cargo durante su administración. ¿Ya ha sido evaluado este perfil? No, no nos ha mandado solicitud, no puedo decirte que no, pero también quiero decirte que seguramente haremos evolución de proyectos, a ver, ok, ya estás en este lugar, pero dime qué has hecho y qué piensas hacer, porque la ciudad necesita cambios, necesita brillar, la gente necesita que no esté como está en este momento. No, no creo, no creo, no creo, lo veo muy difícil, porque hay gente que no ha tenido la oportunidad y que tiene, no, 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 estamos ahora gratamente, gratamente convencidos de que nuestra parte de la política, es decir, que Victoria tiene una ciudad del conocimiento, tiene una ciudad de capacidad, una ciudad de talento.